Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 14 de Septiembre Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmos 84, versículo 10 La misericordia de Dios es mi vida y mi aliento. Es lo que respiro a diario. Oh, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, hace que sea misericordioso con su pueblo. La misericordia de Dios, para mí, es más que una doctrina teológica. Es más que algo en lo que creo. Es algo que vivo día tras día. Lo que soy, lo debo a su misericordia. Lo que más me deleita de estar con Dios es el hecho de que comprende mi dolor y se conduele conmigo. Conoce las profundidades de mi dolor, mi pena y mi angustia. No puedo saber hasta dónde llega mi angustia, porque no logro entender del todo mi dolor, mi pena. Siento angustia cuando acudo a Dios. Él conoce mi dolor más de lo que pueda yo conocerlo. Puesto que me gozo, sé que no merezco nada de Dios. Solo merezco el infierno. Por eso, acudo a la misericordia de Dios como el siervo sediento acude al arroyo. No hay nada que pueda zarcear mi sed espiritual como lo hace cada dosis de la misericordia de Dios. No te angusties, alma mía. Confía, espera y cantarás alabanzas a aquel que es tu Dios. Eterno manantial de tu salud. Amén. Nahum Tey y Nicolás Brady Oremos, oh Dios de misericordia y compasión, me deleito en ti en este día. Sé lo que merezco, pero tu gracia me ha concedido tu agrado. Y todo por medio de Jesucristo, mi Salvador. Amén. 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 Amén.